Todavía hay un cuarto elemento patrimonio de la humanidad en esta ciudad histórica. Se trata de Medina Azara, una urbe que estuvo viva sólo durante 70 años y sin embargo, le bastó para que su estilo se expandiera a todo Al-Ándalus y otros imperios del siglo XI. El recinto que mandó construir el poderoso Abderramán y que hoy en día es uno de los ejemplos más universalmente reconocidos de urbanismo y arquitectura oriental. Cuando alguien llegaba a Medina Azara, de lo primero que era consciente era de esa imagen que tenía el nuevo estado y del poder que emanaba de ese nuevo estado. Es una ciudad que se construye en cascada. Cuando el visitante llega desde el sur, inmediatamente puede ver esa imagen de toda la ciudad, de sus edificios de recepción y a su vez las propias decoraciones que se emplean en la construcción de la ciudad están hablándole continuamente al visitante de un estado que se está construyendo a la manera de los Omeyas. Desde el momento en el que se le concede ese nuevo estatua al conjunto arqueológico, las visitas se han disparado, se han duplicado las visitas en este último año. Para mí es un lugar absolutamente idílico, es un lugar que debemos de conservar y sobre todo es un lugar que debemos de seguir investigando, porque es nuestro origen, es nuestra raíz y de Medina Azara tenemos muchísimo que aprender. El patrimonio, la cultura en general, hay que tomarlo además como un factor estratégico en las economías del futuro de los pueblos. En consecuencia, el tener ese reconocimiento no solamente es un testimonio de nuestro rico pasado, sino también es una garantía de nuestro futuro.